hola bienvenido a gavitutos en este vídeo te queremos mostrar cómo crear una cuenta en zara bueno lo primero que vamos a hacer estando ya dentro de la web oficial de zara es dirigirnos a la mano superior derecha donde dice iniciar sesión le damos clic allí y en la siguiente interacción zara nos permite acceder a nuestra cuenta y también crear una en este caso para crearla le vamos a dar donde dice regístrate muy bien zara nos abre el formulario para que podamos ingresar los datos necesarios para crear una cuenta en este caso nuestro gmail contraseña nombre apellidos número telefónico aceptar ciertas condiciones de privacidad y políticas y cuando ya hemos terminado le damos aquí donde dice crear cuenta vamos a hacerlo rápidamente perfecto como puedes ver zara nos ha enviado un código de verificación a nuestro número telefónico así que vamos a revisar nuestro teléfono y vamos a poner el código que zara nos ha enviado en este caso ya me llegó vamos a ponerlo rápidamente cuando ya hemos puesto la información que zara nos ha enviado le damos aquí donde dice verificar muy bien y como puedes ver ya tenemos nuestra cuenta creada como sabemos que nuestra cuenta ha sido creada pues fácilmente nos dirigimos a la parte superior donde dice jan y ya no dice iniciar sesión en este caso tenemos ya nuestro perfil donde se van a agregar nuestra lista de favoritos en esos productos en este caso ropa que hemos seleccionado para guardar se nos va a almacenar directamente allí en nuestro perfil donde dice favoritos también podemos nosotros modificar nuestro perfil en cuanto a nuestra dirección wallet o sea la forma en que podemos pagar dentro de zara podemos cambiar la contraseña podemos modificar el número telefónico y también modificar nuestro correo electrónico dado el caso podemos ver nuestras compras todo lo que hemos realizado hasta el momento zara es una de las tiendas online y físicas de ropa más grandes y conocidas a nivel mundial aquí puedes encontrar la sesión para mujer hombre niños entre otras más de toda clase de ropas desde accesorios hasta ropa formal casual de todo lo que necesites y es así de fácil entonces y rápido crear una cuenta dentro de zara esperamos que este vídeo haya sido de mucha ayuda para ti si es así por favor no olvides dejar un buen like suscribirte activa la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido nos vemos en una próxima ocasión